Antuco Compact, el nuevo carro de Volcano Trailer, la solución más simple, versátil y sencilla para que una pareja pueda disfrutar de la aventura. Pensado para dos personas, una carpa de techo que puede ir o no, dependiendo de tus requerimientos. Capacidad de carga suficiente, neumáticos off-road, llantas de aleación, chesí galvanizado, también la suspensión independiente con espirales y bandejas. Además, freno eléctrico de tambor, freno de mano, aquí la rueda de maniobra y lo mejor, el precio. Solamente en Volcano Trailer, ustedes lo pueden encontrar. Recuerden, formato arriendo y venta. www.volcano-trailer.cl y también en full 4x4.